¡Vamos a cambiar el punteo! ¿Vale? ¡Cruimos arriba! ¡Arriba! Y cruzamos por detrás Seis, siete y uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siempre y uno Dos, tres, cuatro Mase Y uno, dos, tres Mase normal Miro Cinco, seis, siete Mase Uno ¡Vamos con el slide! Cinco, seis, siete Mase Miro 5, 6, 7 Slide 5, 6, 7 Pase 1 Pase en diagonal Y 1, 2, 3, 4 La otra diagonal Y 1, 2, 3, 4 Pase Pase 5, 6, más adelante Y cambiamos los dedos Arriba Y 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Pase normal Giro Vamos con los dobles Hace los dobles y hacemos Pistrox, pistrox, cambio 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 1 Y slide 5, 6, 7 y pase 2, 3 6, 7 Giro 5, 6, 7, 8, 1 Slide 5, 6, 7 y pase 1, 2, 3 5, 6, 7 2, 3 Marcamos base Y slide 5, 6, 7 Base Y giro Y 5, 6, 7, 8 Muy bien Venga, sencillitos Cascos Estudio 3, 26, 7, 8 12, 127, 8, 920, 7, нет 6, 7, 10, 100, 9oz 8, 10, 9oz 9, 9oz 9, 6 10, 11, 11, 12, 12, 13 10, 12, 12, 12, 12, 13, 16, 18jekt 500, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 16, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 20, 16, 16, 17, 16, 21, 17, 19, 179, 18, знач